Soy Mónica Pérez de las Heras, actualmente directora de la Escuela Europea de Oratoria. Estudié periodismo en la Facultad de Periodismo de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Tengo el recuerdo de una etapa de trabajo, de estudio. Yo no era persona de estar en la cafetería perdiendo tiempo y la verdad es que en cuanto tenía un minuto lo que me interesaba era estudiar y formarme. Además, trabajaba ya para una organización ecologista, entonces dedicaba mucha parte de mi tiempo a intercalar entre la universidad e ir a hacer cosas por el medio ambiente. Sí, tengo contacto con compañeros de la facultad porque, por una parte, doy clases en la facultad con la Escuela Europea de Oratoria, dando clases en formación en hablar en público. También hablo de periodismo ambiental porque ha sido mi especialidad durante mi profesión. Y además, por ejemplo, hace unos meses volví a ver a una compañera, mi compañera de pupitre en la facultad. Me la encontré por Facebook. Nos hemos visto. Hacía muchísimos años porque ya viven Oviedo y yo en Madrid. Y la verdad es que fue una gran satisfacción. Fue como volver a aquellos años. Así que fue una gozada. Escogí la carrera por una vocación muy especial y es que quería escribir sobre medio ambiente. Mi vocación no es tanto periodística, aunque lleve toda la vida siendo periodista, sino como dedicarme a los temas ambientales. Entonces, mi vocación era escribir y dar a conocer a las personas los problemas que tiene el planeta, los problemas que tiene el medio ambiente, los problemas que tiene la biodiversidad, la fauna y la flora, y tratar de concienciar a las personas sobre la importancia de esto. Ahora tenéis unas oportunidades maravillosas. Tenéis Internet, que tiene muchas opciones, que puedes entrevistar a cualquier persona que está en la otra punta del planeta. Es decir, que ahora mismo el periodismo tiene más opciones que nunca. Y para un alumno de la Facultad de Ciencias de la Información, desde luego tiene más opciones que las que yo tuve. En la actualidad, soy la directora de la Escuela Europea de Oratoria, donde nos dedicamos a enseñar a las personas a comunicarse mejor y a hablar en público. Y además compagino eso con el periodismo, porque sigo teniendo un programa de radio semanal, donde hablo de temas de hablar en público. Y he publicado 16 libros y voy a seguir escribiendo. Es decir, que para mí escribir es muy sencillo, es muy fácil. Y me encanta poder comunicar todo aquello que yo voy aprendiendo, comunicarlo para que otras personas aprendan también. Nada más terminar la carrera, lo tenía muy claro. Quería ser periodista de medio ambiente, para eso había estudiado periodismo. Así que me hice unas tarjetitas que ponía periodista medioambiental. Y recuerdo que cada vez que se las daba a alguien, me miraban como raro pensando periodista de medio qué. Y bueno, pues me dediqué a buscarme la vida como freelance, porque entonces no había ni siquiera un puesto de periodista medioambiental en los medios de comunicación. Hice propuestas a diferentes tipos de medios para crear secciones de medioambiente. Hubo una revista femenina que me dio la oportunidad de escribir sobre medioambiente, de empezar a escribir columnas de medioambiente, que ya me pareció espectacular ver mi nombre impreso por primera vez. Y a partir de ahí, pues empecé a trabajar en muchos medios y a, digamos, a poner la semilla para que el periodismo ambiental en este país empezara a germinar. Yo les diría lo que les suelo decir siempre. Hay dos cosas que me parecen básicas para un periodista. Yo he viajado por más de 65 países, conozco los cinco continentes y sé la importancia que tiene el poder comunicarte con los demás. Y para eso hay que saber idiomas. Así que hay que ponerse las pilas, sobre todo con el inglés. Y si quieres estudiar algún otro idioma más, mejor. Y la segunda recomendación es, por supuesto, aprender a hablar en público. El poder exponer, el poder levantar la mano en una rueda de prensa, dar una conferencia, hablar con cualquier persona sin que te dé vergüenza, sin que tengas sentido del ridículo, sin que tengas corte, te abre muchísimas puertas y te va a conseguir llegar a ser un gran periodista.